Sabine, hablemos de tu carrera, porque yo, o sea, me acuerdo siempre verte como una de las villanas más malas, malísimas de la televisión, en las telenovelas. Y te juro que yo decía, si yo la veo afuera, es que me da así. Es lo más fuerte que te ha hecho un fan o una fan en la calle cuando estás fuera de personaje, pero dicen, es la de la novela. Es así, vergüenza. Mira, bueno, ahorita me puedes dar un derechazo si quieres. Si su crean es la persona más dulce que ha venido de esta mesa. Qué linda. O sea, me han dado una pedrada en la cabeza. ¿Te vieron? Sí, fui yo a comprar unos perritos con mis hijos y tal, 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 tal. Y de repente, pum, así, pero muy fuerte. No me abrió de verdad de milagro la cabeza. Y yo digo, ya sabes, con el dolor y volteo, y me habían tirado de un segundo piso a una piedra. ¡Wow! Sí, yo, eso no se hace. Por ser tan buena actriz. Así te explicas el personaje. La gente te reclama y todo. Me reclama y una vez le digo a mis hijos, mi amor, por favor, que los lleve el chofer. A mí ya no me da tiempo. Televisión era para acá, ellos se iban para allá. Yo dije, ahorita me agarro un taxi y llego en dos minutos porque estaba a dos cuadras. Sí. Pero yo con muletas, claro. Entonces, agarro, me bajo, no sé qué, bye, bye, babies. De repente, taxi, y se seguían. Taxi. No te quería. No te quería. No, no, no puedo creer. ¡Estuve aquí a hablar! A ver, gente, hay que aprender a separar lo que es un personaje y lo que es ella como persona. Ya está bien. Yo te quiero preguntar, porque aquí acabamos de tener a una pareja que se conoció por una aplicación de citas. ¿Tú te lanzarías a conocer a alguien en una aplicación así? No, mana, yo no. Yo no. ¿Por qué? Porque lo que yo ya viví estuvo, o sea, nada que ver. Yo no fui ni por citas ni nada, pero el asunto está que a una persona le dio mi teléfono. Una maquillista de Televisa le da mi teléfono y entonces él me empieza a escribir y entonces yo le digo, pero quién te escriba. O sea, sí, claro, ves la foto y dices, ay, qué guapo, pero quién es, ¿no? Entonces yo, Cami, yo no me acuerdo, pero ¿tú sabes quién es? No, tampoco mi hija. Entonces yo empiezo a escribir con esta persona, le digo, a ver, yo no puedo seguir hablando contigo si tú no me dices quién te dio mis datos. Entonces me dice Norma, maquillista de Televisa. Norma va a mi casa, se sienta así comiendo enchiladas en la cama, en lo que a mí me hacían el pelo y no sé qué. Y le dice, bueno, me dijo a mi hija, a mí y a mi hijo, a los tres nos dijo que era un tipazo, que era lo máximo, que era lo mejor que existía en la vida, que ella lo conocía. Y hasta el día de hoy no lo conoce. Entonces, no, yo esto de las citas, yo ya tuve suficiente, gracias. ¡Oiganse las pilas! ¡Megúntate esta belleza! Ya sabes, la paseada en la vida real. Ahora sí se van a empezar a escribir. A ver, ¿qué tal? Muchas gracias, Damina, por estar con nosotras hoy. Es un placer. Y verte seguir triunfando. Guapísima siempre en la mesa caliente. Estás bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti, Damina, la tendría más buena de la tarde. ¡Qué hermosa! Gracias en casita, gracias.